Un confuso hecho registrado en el oriente de Cali termina en una batalla campal. Eduardo Manzano está en el sitio donde ocurrieron esos hechos. ¿Qué fue lo que pasó, Eduardo? Catalina, muy buenos días. Es el sector de Potrero Grande, oriente de la ciudad de Cali. Lo que dice la policía es que requirió a dos personas, dos hombres que supuestamente, dice la policía, iban armados. Estos corrieron e ingresaron a una casa. Dice la policía que la comunidad protegió a estos hombres. Esto es lo que señala el comandante de la policía de Cali, el general Hugo Casas. Hay una persecución por parte de unidades de la policía metropolitana, logrando llegar hasta el barrio Potrero Grande, donde se refugian en una casa y los residentes de esta residencia le brindan la protección a estos delincuentes. La policía nacional puede ingresar a un domicilio con voces de auxilio, pero también cuando un delincuente se encuentra en fuga. Entran a la residencia, encuentran oposición, pero logran la captura de estos dos sujetos, logrando encontrarle las dos armas de fuego. Estas dos personas van a hacer cuestas a disposición de la fiscalía. Pero acá en el lugar, el propietario de la casa, que se llama Francisco Asprilla, que es un líder comunal que trabaja además en la alcaldía de la ciudad de Cali, tiene otra versión de lo ocurrido. ¿Cuál es la declaración que usted quiere hacer frente a lo ocurrido en su casa? Muy buenos días, gracias al señor por la oportunidad que usted me da. Lo que yo quiero aclararle a mi general, que es todo lo contrario de lo que le están mostrando. Los dos jóvenes que tienen capturado allí, no fueron capturados aquí en mi vivienda. Los dos jóvenes que cogieron acá fueron dos jóvenes que estaban tirando piedra. Y yo, mi general, le hago un favor. Yo no me presto para esta alcahuetería de estos jóvenes. Yo soy un líder comunitario deportivo, que lo que hago es deporte acá en Potero Grande. Le invito a que nos sentemos o que venga a mi habitación. Muy bien, la casa sufrió algunos daños, como ustedes lo pueden ver. Incluso hay un disparo en la puerta de entrada de la residencia y hay alguna destrucción en el interior con algunos de los enseres que fueron dañados.